La presente píldora trataremos las excepciones a la situación de vulnerabilidad contempladas en el artículo 5, apartado tercero, del Real Decreto Ley 11-2020, de 31 de marzo. En dicho precepto se define con carácter general la situación de vulnerabilidad y se establecen los requisitos para que una persona se considere en dicha situación. Pero en el apartado tercero se establece una excepción. Esta excepción parte de una regla general. Y es que no se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica cuando esta persona o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar sea propietaria o un uso fructual de alguna vivienda en España. Pero a continuación, el artículo 5, apartado tercero, establece a su vez unas excepciones, es decir, aquellos casos en que una persona, pese a ser titular, propietaria o usufructuaria de una vivienda en España, sí podría ser considerada en situación de vulnerabilidad. El primero de estos casos es cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma o se haya obtenido por testamento mediante transmisión mortis causa sin testamento. La segunda de las excepciones será respecto a aquellas personas titulares de una vivienda que puedan acreditar la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, es decir, porque la disponibilidad de esta vivienda corresponda al ex cónduge. En tercer lugar, se refiere a aquellas personas que siendo titulares de una vivienda acrediten su no disponibilidad por cualquier otra causa ajena a su voluntad. Y finalmente, aquellas personas que siendo titulares de una vivienda esta no resulte accesible por razón de alguna discapacidad que sufra tanto a cualquiera de las personas que conforman esa unidad familiar. Bien, dicho esto, me gustaría detenerme en la tercera de las excepciones y es aquella en que una persona, pese a ser titular de una vivienda, no tenga disponibilidad de la misma por una causa ajena a su voluntad. Aquí englobaríamos claramente y entiendo sin duda alguna todos aquellos casos en los que no tenga esta disponibilidad, por ejemplo, por una ocupación ilegal o por resolución judicial. Pero también nos podríamos plantear qué ocurriría en aquellos supuestos en que una persona no tiene la disponibilidad de la vivienda por hallarse esta arrendada a un tercero, por lo tanto, dentro de un periodo de duración contractual o dentro de cualquiera de las pruebas legalmente contempladas. Si bien admitimos que se trata de una cuestión susceptible de interpretación, la postura del colegio, en este caso concretamente en el de arrendamiento, es que si una persona es titular de una vivienda en España, pese a que la misma se encuentre arrendada, no se considerará como una persona sujeta en situación de vulnerabilidad. Bien, esto es todo y muchas gracias.